Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa Hay de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida Pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías Vas a trancar y a barrancar, sales de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería Porque el tema parece como los pantalmán, como una mala melodía Las palabras se te atrancan si te registran la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida Una manera tonta de pasar con pena y sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Son las 12 de la noche, comienza ya tu cacería Porque tú ya no te escondes por culpa de tus ansias de alegría Dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida Pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías Vas a trancar y a barrancar, sales de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería Porque el tema parece como los pantalmán, como una mala melodía Las palabras se te atrancan si te registran la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida Una manera tonta de pasar con pena y sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Vas a trancar y a barrancar, sales de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería Porque el tema parece como los pantalmán, como una mala melodía Las palabras se te atrancan si te registran la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida Una manera tonta de pasar con pena y sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Que siempre te imagina el mundo al revés, una cárcel sin salida Una manera tonta de pasar con pena y sin gloria Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia Tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía